¡Hola! ¡Hola, pequeños! Soy Luli Pampín. Besos, muchos besos para ustedes. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto que estés bien pequeñita. ¿Y cómo te llamas? ¡Oh! Tienes un nombre muy lindo. ¿Y cuántos añitos tienes? ¡Oh! Eres pequeñita. ¿Y dime, te lavaste las manitas con agua y jabón? ¡Muy bien! Recuerda siempre no olvidarte lavar tus manitas, así no tendrás virus ni bacterias. Y evitarás enfermarte pequeñita. Y dime, ¿dónde vives? ¡Linda ciudad! Yo vivo en España con mi hermosa familia. Y dime, ¿qué te gusta hacer? ¡Muy bien! Me gusta mucho lo que haces. A mí me gusta el baile. Y actualmente soy súper heroína. Y cuéntame, ¿cómo te estás portando con tus padres? ¡Excelente! Me agrada mucho que te estés portando bien. Por cierto, no olvides dármelo un lindo abrazo con mucho cariño a tus padres. ¡Excelente! Me tengo que ir. No olvides siempre portarte bien y lavarte tus manitas con agua y jabón. ¡Chau, chau! ¡Te quiero!